Algunos médicos han estado observando en las consultas privadas un incremento de casos de enfermedades tipo respiratorio compatible en algunos casos con la influenza en todas las edades, principalmente en niños. Toda esta sintomatología probablemente tenga que ver con este tipo de virus que es uno de los más frecuentes en esta época del año. Bueno, todavía tenemos el frente frío y todavía tenemos esta presencia de estos casos de una manera significativa. El llamado sería de que hay que proteger a estos niños de este frente frío. Los que tengan suéter, pues pónganse su suétercito, salir bien abrigado. El viento también viene a complicar un poco las cosas. Entonces hay que protegerse del viento y en caso de que el niño, sobre todo, que son los más vulnerables, tenga sintomatología como por ejemplo secreción nasal, malestar general, tos en la noche, es mejor que no vaya al colegio, es mejor que se quede en reposo unos días hasta que esté bien restablecida su salud. Medina recomendó la importancia de la vacuna de la influenza y recordó no automedicarse. Los niños que no tienen la vacuna de la influenza, la vacuna antigripal, es aconsejable que se la ponga. Yo creo que ahorita la están poniendo en una campaña a nivel nacional en las unidades de salud. Entonces mi llamado sería que todos aquellos que no se la han administrado, pues que se la vayan a administrar. En el peor de los casos, puede modular la respuesta del individuo, o decir, en vez de que le dé una infección gravísima, pues le va a dar una infección leve. Y en el mejor de los casos, no se va a enfermar la persona, que es lo que buscamos. Entonces la vacuna es aconsejable en todas las personas que no se la han administrado y sobre todo aquellas personas susceptibles, como son los niños de pequeña edad y las personas de adultos mayores. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.